El Espíritu Santo Eres inteligente Eres divertida Eres amable Eres única Tú eres merecedora de amor y afectos Nunca eres demasiado Siempre eres lo suficiente Eres preciosa Eres un diamante Una rosa Una pela La más bella de todas las creaciones de Dios Vale más De lo que jamás podrás imaginarte Vale más Que los números de la báscula O los productos de cabello que usas O los zapatos que calzas Más que cuántas chicas Desearían tú O cuántos chicos Desearían tenerte Más que el precio de tu ropa O la calificación de tu examen de matemática Inclusive más que el número de seguidores que tienes en Twitter Tu valor Sobrepasa todas las cosas terrenales Porque en los ojos del Señor Dios Tú eres amada Y vale la pena Morir por ti A pesar de lo que pienses que eres Seas modelo de una revista O modeles arcilla con la abuela Estés en la lista de los deseados O no tan deseados Ya seas capitana de porristas O marginada Sea señorita popular O bien nunca hayas tenido a alguien A quien decirle amigo Ya sea que te ames O no puedas soportar verte al espejo Y sentir que toda tu vida se cae a pedazos Seas toda una ganadora O te sientes el mayor fracaso del mundo No importa quien creas ser La realidad es que tú mereces a alguien Que dé su vida por ti Porque tú eres poderosa Fuerte Capaz Ves sobre las mujeres en la Biblia Esther, Ruth, Marta, María Estas mujeres cambiaron el mundo Para siempre Y dentro de ti Cada una de ustedes Es una mujer Con el mismo poder La misma fortaleza La misma capacidad Para cambiar el mundo Y tu responsabilidad Es encontrar a esa mujer Y liberarla Esto es Lo que eres Y cualquier voz Que escuches en tu cabeza Y te diga lo contrario Es la voz del enemigo La próxima vez que la escuches Tú dirás No Yo no, Satanás Yo soy hija de Dios Vivo Valorada Amada Adorada Sobre todas las cosas Por el creador de todas las cosas Por la gloria de quien es mayor que todas las cosas Yo soy grandiosa Por favor No lo olvides 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 Gracias por ver el video.